¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues fíjense que hoy, como ya les puse al inicio del video, hay el estallido de palomitas que estoy haciendo. Lo que pasa es que déjenles cuento un poquito, me voy a sentar. Se ve un poquito oscuro, pero es que ya casi se están nublando, amiguitos. Pues, amiguitos, les voy a contar que hoy es lunes 30 de octubre y mañana es 31, miércoles primero y jueves 2. Entonces, el primero, los niños de nuestra colonia y de todo Ciudad de México y me imagino que de varios lugares acostumbran a pedir calaverita. Aquí no se pide, no es Halloween, aquí es Día de Muertos. Entonces, los niños salen a pedir calaverita. Y pues en las casas o en los comercios, pues generalmente van a los comercios, ahí les damos dulces, paletas, palomitas, chicharrones, gelatinas, lo que ustedes quieran regalarles. Pero, hay una gran cantidad de niños, van a ver, yo les voy a hacer el video y van a ver cuántos niños hay. Entonces, yo también voy a regalar, a darles calaverita. Miren, ahorita tengo esta bandeja y esta otra y aquí tengo llena esta olla. Son las que tengo ahorita, las voy a embolsar. Ya terminé de embolsar todas estas que había en esta tina y me salieron todas estas bolsitas. Así voy a estar haciendo las bolsitas y las voy a estar sellando. Con una mano larga. Voy a ocupar esta vela y las voy a estar sellando así. Para que no se vayan a poner aguados. Así voy a estar sellando todas y así voy a estar haciendo todas las palomitas. Miren, así quedan bien selladitas. Así, y una bolsita de estas se le va a dar a cada personita que venga a pedir su calaverita. Entonces, voy a ver cuántas alcanzo a hacer entre hoy y mañana y el miércoles. Claro que van a ser por ratitos porque ya saben que ya voy a ir a trabajar. Al día siguiente. Hola amiguitos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues yo aquí estoy comenzando a poner mi ofrenda del día de muertos. Como voy a hacer una ofrenda pequeña, estoy acondicionando este lugar como para hacer un altar. Entonces, pues así está. Apenas le puse el papel picado y ahorita le voy a seguir poniendo pues lo demás que me falta. Aquí le estoy poniendo esta figura que dice pues día de muertos y pues así va quedando. Apenas estamos comenzando. Así va quedando. De este lado ya le puse el plátano. Aquí arriba le voy a poner unas jícamas. Aquí ya tiene veladoras, un poquito de flor. Vamos a ponerle manzanas. Aquí le vamos a poner mandarinas. Ahí así, así va quedando. Por aquí. Otra pera. Y amiguitos, ahorita estoy aquí cerca del cerro. Vine a cortar algunas flores para ponerlas en la ofrenda. Y pues aquí encontré de estas florecitas que son también del día de muertos. A esta se le llama clamolito silvestre. Entonces de estas voy a estar llevando porque huelen muy bonito. Y ya encontré un manojo de flores del clamolito silvestre. Y este es el que me voy a llevar. Porque ya estas flores están como que ya. Ya nada más es el centro. Ya se le cayó el pétalo. Y vean como la gente adorna sus casas. Vean estas como las adornaron. A ver si se alcanza a ver. Y está uno hasta ahí atrás. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron como pusieron ahí sus muertes? ¿O qué será? Pues ya llegué. Traje todas estas flores. Miren. Ya me salen como dos macetas de ahí. Y huelen bien rico. Amiguitos. Así estuve poniendo la ofrenda. Aquí tenemos flores. Pan. Pues el pan de muerto. Fruta. Y así fue quedando. Hoy la hice pequeña nada más. Pero así la estuve poniendo. Bueno. Aquí les ponemos veladoras o velas. Dicen que hay que ponerle una vela por cada difunto que haya muerto. Pero pues yo nada más pongo este pocas veladoras. Y dicen que la luz significa la fe, la esperanza. Y las flamas de las velas es guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. Dicen que la sal es purificación para que el cuerpo del difunto pueda transitar entre este mundo y el de los muertos. El agua, el agua mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido. Aunque también se cree que el pan representa por su forma redonda, representa el círculo de la vida y la muerte. Y tiene cuatro huesos de masa en forma de cruz que simbolizan los cuatro puntos cardinales. Dicen que la flor, su característico color naranja encendido y aroma intenso es uno de los elementos más representativos en las ofrendas para los muertos. Pues según la creencia, son el punto de conexión entre este y el otro mundo. Pues se dice que el color de esta flor ilumina el camino y el aroma guía a las almas de los difuntos hacia el altar que colocaron sus familiares. Aquí por ejemplo, en la colonia donde yo vivo, si nosotros caminamos en estos días por las calles, es muy común ver una crucecita hecha de pétalos de flor de cempasúchil y un caminito hacia adentro de la casa. Ponen la cruz en la banqueta y el caminito pues se baja hacia adentro de la casa. Y dice que la tradición marca hacer senderos con flor de cempasúchil, desde el camino principal hasta el altar de la casa, con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. La flor es considerada para los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Bueno pues, en un resumen, la flor de cempasúchil o el caminito de flores, sirve para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y de regreso. Pues esas son nuestras tradiciones. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues es una tradición de que el día primero, dos de noviembre, muchas personas ponen su altar como este, pues desde los últimos días de octubre. Porque según la tradición, pues vienen las personas que murieron de accidente, los niños que murieron sin bautizarse, vienen las mascotas, hay el día de los difuntos pues niños y hay el día de los difuntos grandes, que es el día dos de noviembre. Entonces nosotros los católicos honramos a nuestros muertos con una ofrenda que ponemos año con año y le ponemos fruta, pan, agua, flor, comida, lo que a nuestros difuntos les gustaba en vida. Porque dicen que ese día es el único día pues que tienen permiso, ¿no? De que Dios les da permiso a las almas para venir al mundo de los vivos y venir pues a comer lo que a ellos les gustaba. Pues así es como nosotros celebramos a nuestros muertos. Yo que soy de la religión católica, esto es lo que hago pues cada año. Honramos a nuestros muertos. Aquí en la ofrenda lo único que me falta poner pues es comida, es este copal. Hay que humar nuestra ofrenda con copal porque según nuestros abuelos decían que el aroma del copal y el humo del copal protege a pues las almas de nuestros difuntos a que no haya ningún ser malvado, un ente malvado que se las quiera desviar de su camino. Entonces debemos de poner incienso o copal para humar nuestra ofrenda y pues proteger a las almas del peligro. Pues así amiguitos, así quedó mi ofrenda. Pues también les quiero mostrar que yo estuve haciendo estas bolsitas de palomitas para darle de calaverita a los niños. Más al rato hoy es primero de noviembre. Los niños salen como eso de las 6, 7 de la noche a pedir su calaverita. La verdad hoy no me alcanzó el tiempo. Únicamente pues hice mil bolsitas de pues de estas palomitas para regalarles a los niños. Pues ahora sí que hasta donde alcance, porque más al rato ustedes también van a ver que hay una gran cantidad de niños que sale a pedir calaverita. Entonces vamos pues hasta donde alcance amiguitos. Aquí tengo otra bolsita también y todavía me falta embolsar algunas cuantas más. Y ya quedó el mole. Miren ya tengo aquí servido el plato que voy a poner en la mesa. Ahí está. Y pues al final así quedó la ofrenda amigos. Amiguitos pues les voy a mostrar mi disfraz. Ya me lo puse para dar la calaverita a los niños. Y este es mi disfraz. Este es mi sombrero. Y pues díganme, ¿cómo me veo? Aquí ya les estoy dando la calaverita a los niños. Una bolsita por cada niño. Cada niño trae su calabacita y adentro de la calabacita ahí se le coloca la calaverita. En muchos negocios dan dulces, pues otros dan palomitas, chicharrones, lo que cada quien desee dar. Aquí están todos los niños formados. Miren cuánta cantidad hay de personas. Todos traen sus disfraces. Y traen su calabacita para que ahí se le ponga la calaverita. Y pues esta es la forma como se pide calaverita aquí en la Ciudad de México. Y estas son nuestras tradiciones mexicanas. La tradición del Día de Muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!